Mua Bienvenidos al Gran Circo Campo Verde Las mejores atracciones, los artistas más fabulosos del mundo Pasen a ver el circo Pasen a ver el circo No voy a empujar, no voy a correr, no voy a gritar Cuando llegue el temblor a mi interior, al ver tu cuerpo voy No voy a gritar, no voy a gritar, no voy a gritar No voy a gritar, no voy a gritar, no voy a gritar